Bienvenidos el tema que vamos a analizar es las organizaciones formales y los grupos bueno aquí llamamos organizaciones formales uno de los ejemplos de organizaciones formales son las burocracias es decir aquel modelo de organización formalmente establecido generalmente es muy grande y complejo pero además realiza una actividad que es muy importante dentro del estado especialmente en los estados democráticos cuáles son las características de la burocracia en primer lugar la especialización es decir aquella calificación previa que tienen cada una de las personas que integran la burocracia es decir todo ese conglomerado de organizaciones formales la segunda es la jerarquía cómo está organizada la organización formal a través de niveles la tercera son las reglas y las normas es decir aquel diseño y control que ya está previamente establecido en una organización también tenemos la competencia técnica es decir aquella evaluación permanente que se hará a cada uno de los integrantes de las organizaciones formales y personalidad es decir por el trato que se desarrolla en este tipo de organizaciones y finalmente la formalidad por escrito todas las evidencias del trato de las actividades que se desarrollan en una organización formal pues deben quedar escritas siempre por escrito ¿cómo están organizadas o clasificadas las organizaciones formales? básicamente por la autoridad es decir que existen tres tipos de organizaciones formales de acuerdo a la autoridad la primera es la tradicional es aquella que está legitimada por pautas culturales ya previamente establecidas desde el pasado aquí tenemos por ejemplo aquellas organizaciones establecidas por los monarcas quienes ya por tradición o por herencia han venido desarrollando o a cargo de este tipo de organizaciones la segunda es la carismática es decir aquella que se desarrolla por las cualidades personales o excepcionales que inspiran la devoción o la obediencia de una persona un ejemplo de ellos tenemos por ejemplo a Mahatma Gandhi quien es considerado como una autoridad dentro de este tipo de organización formal y en tercer lugar tenemos la racional legal es decir aquella que está legitimada por las reglas por las regulaciones aprobadas legalmente en base a un poder burocrático como por ejemplo tenemos en nuestro caso en estado ecuatoriano por ejemplo los jefes departamentales los directores de áreas o el propio presidente de la república aquí llamamos en cambio organizaciones informales las organizaciones informales son más pequeñas son estructuras pequeñas por ejemplo tenemos la junta de vecinos las familias los clubs sociales es decir son aquellas organizaciones que no requieren de mayor normativa sino simplemente de unirse para desarrollar una actividad que fomentan este tipo de organizaciones pues la unión la solidaridad la humaniza esas relaciones porque hay una relación más directa pero también pueden reducir la eficiencia con que los miembros cumplen sus cometidos al ser informal obviamente no se llevan por metas previamente establecidas sino por actividades que se desarrollan con total digamos normalidad pero no bajo o regido por normas establecidas previamente y que nos permiten estas organizaciones informales equilibrar por ejemplo las metas los trabajos las necesidades las diferentes actividades que se desarrollan en la sociedad es importante determinar que indicar que las organizaciones informales ayudan perdón las organizaciones informales ayudan a las organizaciones formales a desarrollarse a crecer a mejorar otro tipo de organizaciones son las voluntarias es decir aquellas que se desarrollan en los tiempos libres que se realizan o que se conforman para compartir intereses especiales que transforman los problemas en intereses comunes existe una mediación entre el individuo y las estructuras políticas y económicas no son formales en su mayoría sino elementales es decir que se se crean con una finalidad de ayuda de obtención de mejoramiento de metas de equilibrar también las diferentes acciones que desarrollan las personas en la sociedad dentro del tema también en los grupos es importante entre las organizaciones formales es decir aquellas personas que cumplen normas pero también tienen valores y tienen expectativas comunes tienen una identidad que cumplir dentro de la sociedad es decir desempeñan un rol las categorías sociales por su parte se comparten o se realizan cuando dentro del grupo social se comparten ciertas características que los unen es decir que los vinculan como por ejemplo puede ser aquí en el ejemplo el grupo de personas que son que son zurdas o también puede ser el grupo de personas que comparten una actividad social un voluntariado un voluntariado que también puede ser el grupo de personas que tienen discapacidades es decir que los une a una característica que tienen algo en común y los agregados sociales en cambio son quienes se reúnen por una proximidad física por ejemplo que por alguna circunstancia comparten una actividad o un momento pues porque coinciden en ese mismo o preciso momento en un espacio determinado al establecer los grupos tenemos que diferenciar aquellos que son grupos primarios y grupos secundarios cada uno de ellos tiene sus propias características por ejemplo los grupos primarios son más informales son pequeños las relaciones son directas son más personales y generalmente duraderas lo conforman personas que se conocen bien entre sí y dentro de este grupo por ejemplo está la familia los compañeros de trabajo en este grupo lo importante es que el trato es informal y siempre se busca una compañía una ayuda recíproca obviamente la relación de los grupos primarios pues es más genuina es más duradera más verdadera en tanto que los grupos secundarios en cambio son grupos más impersonales son más grandes persiguen intereses comunes de acuerdo a la actividad que desarrolla los vinculan ciertos fines o metas ya previamente establecidos como por ejemplo el caso de los estudiantes universitarios o el caso de los sectores colegiados es decir las relaciones secundarias que se fomentan en estos grupos son mucho más limitadas en cuanto a su personalidad pero que tienen en común la consecución de fines bueno eso es todo muchas gracias